Aquí estoy con una princesita, ¿cierto? Sí, obvio Obvio, Obis Obvio ¿De dónde eres? De Llano Grande Llano Grande, la gente es Llano Grande, ya sabes ¿Tiene plato o no tiene plato? No, poquito, poquito Mentira Ok, princesita Te voy a hacer una pregunta ¿A qué famosa te pareces? No sé Ok, digan ellos Sí, que decían ellos, a ver ¿A qué me parezco? Ok, princesita Te voy a hacer una pregunta ¿Usted qué piensa? ¿Quiénes son más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres ¿Y por qué los hombres? ¿Me estás ofendiendo? No, porque sí ¿Por qué? Científicamente comprobado ¿Alguna vez te han sido infiel? No, jamás ¿Por qué? ¿Carol G o Anita? Carol G ¿Carol G o Becky G? Carol G ¿Carol G o? Te lo voy a poner difícil ¿O tu mamá? Mi mamá Mi mamá Mi mamá ¿Por qué tu mamá y Karol G no? Karol G es más famosa Karol G es más hermosa Karol G es más linda Karol G tiene muchos sentimientos Karol G es más hermosa Karol G es tu mamá Karol G era mi mamá Karol G es más hermosa Y me papá variables